Dentro de las actuaciones que en materia de renovación de la señalítica que estos días se está llevando a cabo en el municipio, así como del repintado de pasos de cebra y de otras actuaciones en las vías públicas, el concejal de obras y primer teniente de alcalde, Manuel Carrasco, ha informado que a lo largo de los próximos días, y una vez aprobados los presupuestos para este año, se actuará en relación a la incorporación de volardos en distintas zonas del municipio. Actuaciones municipales que, por otro lado, y como destacaba, deben ir acompañadas del comportamiento cívico de los propios ciudadanos, respetando las zonas de aparcamiento. En este sentido, explicaba cómo es el procedimiento en estos casos. No tenemos que olvidarnos que el problema está en la conducta incívica de determinados ciudadanos que aparcan los coches encima de las aceras. Y ese es uno de los problemas que tenemos y que tenemos que solventar todos. Que el ayuntamiento no puede tener un policía detrás de cada conductor para que cumpla las normas de circulación. Aparte de eso, como no puede ser de otra forma, nosotros sabéis que el presupuesto se aprobó el jueves pasado y el mismo viernes, este que les habla, como concejal de obras, estaba haciendo ya un pedido de determinados elementos, vulgarmente llamados pilonas o volardos, para cubrir, precisamente, aquellos sitios y aquellas aceras que tienen falta de esos y escasez, y uno es precisamente de esa zona. A nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Sin presupuestos no podíamos operar, no podíamos hacer nada, y hasta que no se aprobaron, hasta que no tuvimos la certeza de que estaban aprobados, nos pusimos en funcionamiento. Pero ya digo, no a raíz de los comentarios que habían podido surgir hoy, sino el propio viernes, este que les habla, hizo el pedido correspondiente. Y lo que pasa es que estamos hablando de unos productores de fabricación que no es tan como comprar por internet productores de consumo. Entonces, lleva un tiempo, si no me han informado mal, en cuestión de hoy, mañana, como mucho, se va a recibir el pedido que se hizo el viernes. O sea, que es una semana lo que se va a tardar, y en cuanto lleguen, pues los operarios se pondrán a tomar medidas y a reponer los volardos allí donde se falta. Así, volví a insistir en la importancia de tener un comportamiento cívico por parte de todos y el respeto a las normas de convivencia.